Por lo menos dos mil fieles se reunirán hoy en Manrique para conmemorar el Día Internacional de la Virgen de Guadalupe, más conocida como la Morenita. Con serenata y eucaristía se le rendirá homenaje a la Reina de América, que a propósito a esta hora es homenajeada por el Papa Francisco. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana. Yo soy devota de la Virgen de Guadalupe porque me ha concedido muchísimos favores y uno muy especial fue ayudarme a que yo le entregara a Dios a mi mamá. Es una Virgen que yo le tengo mucha fe porque me ha hecho milagros. Por estas razones los fieles de la Virgen de Guadalupe no dejan de creer en ella y rendirle tributo cada 12 de diciembre, pues fue este el día en el que se apareció en el Cerro del Tepeyac al Pastorcito Juan Diego. Se recuerda esa aparición, se recuerda todo lo que pasó entre la Virgen y el Indiecito Juan Diego. En sus diferentes formas la Morenita no deja de hacer milagros y regalarle tranquilidad a sus debutos. Sí, cada vez que como que me encomiendo a ella yo siento como hay como un, no sé, como un alivio en mi corazón. Se espera que para hoy por lo menos dos mil personas se reúnan en el Santuario de Guadalupe en el barrio Manrique.